El día de hoy hablaremos de la glicerina, qué es, qué beneficios tiene, cómo se utiliza apropiadamente y cómo es que yo la utilizo en mi rutina de belleza casi que todos los días. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este canal, tu canal, Doctora M Beauty. Gracias a las personas que están y a las que se siguen sumando a esta comunidad, el día de hoy hablaremos de la glicerina, qué es, qué beneficios tiene, cómo se utiliza apropiadamente y cómo es que yo la utilizo en mi rutina de belleza casi que todos los días. Yo utilizo y recomiendo la glicerina que es 100% vegetal, la que no tiene nada más, que dice que es 100% glicerina, aunque yo recomiendo la glicerina USP. ¿Y qué quiere decir glicerina USP? Quiere decir que cumple todos los alineamientos de la farmacopea de los Estados Unidos para propósitos farmacéuticos y alimentarios. Comercialmente la glicerina líquida pura de grado USP o de grado alimentario está disponible también para aplicaciones en farmacia y cosméticas aparte de alimentaria y tiene grandes concentraciones de glicerol o glicerina de un 96, 99 e incluso un 99,5%. La puedes conseguir en internet, por ejemplo en Amazon o la puedes conseguir en un herbolario de tu confianza. ¿Qué es la glicerina? También llamada glicerol y 1,2,3 propanotriol tenemos que es el ingrediente más utilizado en cosmética después del agua según la FDA gracias a sus bondades y a lo aceptable que es. En su forma pura es un fluido incoloro, es decir no tiene color, inodoro no tiene olor, tiene un sabor dulce y posee un aspecto de líquido viscoso espeso y su viscosidad y sabor dulce característicos sirvieron para bautizar esta sustancia con el nombre de glicerol que proviene de la combinación de la palabra griega glicos, dulce y la palabra cera. Se encuentra en todos los tipos de aceites ya sea de origen animal o vegetal, incluso está presente en nuestro cuerpo y también en los tejidos de animales. La glicerina es un alcohol acondicionador, es un alcohol similar a otros alcoholes acondicionadores pero tiene tres grupos hidroxilos muy hidrófilos, es decir que les gusta mucho el agua en lugar de uno solo. La presencia de estos grupos hidrófilos afines al agua la convierte en una molécula extremadamente higroscópica que absorbe el agua del entorno que le rodea. Higroscópico quiere decir que tiene la capacidad de ceder y absorber agua en función de la humedad relativa que tenga el ambiente. Por favor mis amores tengan mucho cuidado con estas recetas que hay por allí de hacer glicerina en casa con agua, aceite, azúcar y vinagre. Esto vendría a ser como un tipo de almíbar. Lo que puedes hacer con esto es que te lleven las hormigas a continuación te voy a señalar varios métodos para la obtención de glicerina pero ninguno tiene azúcar. Número 1 por la saponificación de las grasas y aceites por hidrólisis básica o alcalina. Se puede generar como uno de los productos derivados de la fabricación del jabón. Número 2 puede derivarse el proceso de la obtención del biodiesel por transesferificación. Número 3 por síntesis química a partir del propileno que es un derivado del petróleo. Como pudiste observar ninguno de estos métodos tiene azúcar en su preparación así que no es glicerina por lo tanto no tendrá los mismos beneficios que la glicerina. Así que por favor mis amores tengan mucho cuidado con estas cosas porque en vez de hacerle un beneficio a su piel, a su cabello, etcétera, etcétera, pueden perjudicarse. Tiene múltiples aplicaciones aunque destaca como un mectante muy eficaz y también por su propiedad de mantener la piel hidratada durante muchas horas. Es muy efectivo tanto para la piel como para el cabello y se ha utilizado durante muchos años en cosmética y en cuidado personal. Historia de la glicerina. En el año 1741 el químico francés Claude Joseph Jeffroy descubrió la glicerina mientras estudiaba la naturaleza de las grasas. Unos años después en 1779 el químico sueco Karl Wilhelm Schill fue el primero en aislar este compuesto al calentar el aceite de oliva con litargirio. Fue el quien formalizó el descubrimiento de que las grasas y aceites naturales contienen glicerina pero no fue hasta 1811 cuando el químico francés Chauvel introdujo el término glicerina. Beneficios y propiedades de la glicerina. 1. Humectante. La glicerina se utiliza generalmente por su efecto humectante. Hidrata la piel intensamente por largas horas. Tiene la capacidad de penetrar en el estrato corneo, atraer y atrapar el agua en la piel para conservar la humedad. Mantener el nivel de hidratación idóneo para que la piel luzca saludable, suave e hidratada. Deja una sensación de suavidad y de hidratación en la piel sin obstruir los poros, es decir, no es comedogénico, tampoco es alergénico, por lo cual se utilizan en formulaciones para bebés, incluso también para pieles envejecidas, secas, sensibles, grasas y mixtas. Es decir, es apta para todo tipo de piel, incluso también se puede utilizar en pieles extremadamente secas, previniendo su deshidratación. Esto lo hace gracias a la capacidad hidroscópica que tiene, capaz de atraer y retener agua como una especie de esponja en función de la humedad relativa del ambiente y como es un humectante, también evita la pérdida de agua por evaporación, manteniendo un equilibrio de humedad. Su acción hidroscópica la hace mediante el conocido proceso de ósmosis. Ósmosis es el flujo o difusión pasiva caracterizada por el paso del agua o disolvente a través de una membrana semipermeable desde la solución más diluida a la más concentrada para así generar un equilibrio. Jamás debemos utilizar la glicerina pura sin diluir sobre nuestra piel o nuestro cabello aún cuando hemos recién salido de la ducha porque pudiera generar un tipo de irritación o ampolla, como decir, un tipo de quemadura o tener un efecto deshidratante generando resequedad ya que la glicerina pura sin diluir en tan alta concentración es tóxica para la piel, para nuestras células, si han estado expuestas un tiempo suficiente. Si optas por utilizar glicerina en su forma líquida es necesario diluirla en agua, es decir, agua destilada, la fase acosa de la preparación, como decir, algún hidrolato, agua de rosas o en alguna crema que es como va a aportar la hidratación correcta. 3. Anti-edad, anti-envejecimiento. Mejora la apariencia de las líneas de expresión o arrugas. Me gusta mucho esta propiedad que tiene y es que la glicerina atrapa las moléculas de agua para así hidratar la piel durante muchas horas y al hacer esto mejora la apariencia de la arruga o línea de expresión porque como que la rellena y la suaviza y entonces se ve más atenuada. Tiene propiedades curativas en casos de enfermedades tópicas de la piel, por lo cual está presente en muchos productos formulados para afecciones de la piel. 4. Dermatitis, inflamación e irritación de la piel que tiene muchas causas y muchas formas. 5. Eczema, dermatitis atópica. Las propiedades humectantes e hidratantes de la glicerina ayudan a calmar la piel seca. 6. Psoriasis, 7. Keratosis pilaris, también conocida como piel de gallina. 8. Piel sensible, fácilmente irritable. Es suave con la piel sensible y ayuda a reducir las molestias temporales de la piel. 9. Protectora. La glicerina hidrata la piel intensamente y al tener un óptimo estado de hidratación no solo reporta beneficios estéticos, sino también una mejora en el desempeño de las funciones de la piel, proporcionando un efecto protector, protegiendo la piel contra irritantes y contaminantes externos. 10. Proporciona un ambiente óptimo para ayudar a la piel a eliminar sus células muertas. 11. Función reparadora y regeneradora, gracias a su función emoliente, hidratante y calmante, y ayuda a calmar el picor. La hidratación fortalece la barrera cutánea, favoreciendo así el proceso de recuperación cutánea. 12. Refuerza la función de barrera de la piel, manteniendo así su correcto funcionamiento. 13. Emoliente. Es una sustancia que tiene la capacidad de suavizar, ablandar, calmar y aumentar el grado de hidratación en la piel, calmando las asperezas que pudiera producirse por la deshidratación. También es especial para partes ásperas y gruesas de nuestra piel, como codos, rodillas, pies y manos, mezclado con nuestra crema. 14. Efecto calmante sobre la piel, en el caso de irritaciones. Disminuye el picor y las reacciones cutáneas por ciertas alergias, gracias a los beneficios de hidratación de la piel que ayudarán a aliviar los síntomas irritantes. 15. Preservante o conservante. La glicerina o glicerol es un método de conservación de muy bajo costo. La FDA o Federación de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos la ha incluido en su lista GRAS. ¿Y qué quiere decir GRAS? GRAS se refiere a sustancias utilizadas como aditivos en alimentos conocidas como seguras. También es utilizada la glicerina para preservar las membranas asmióticas como apósito biológico provisional para tratar quemaduras de segundo grado. Antibacteriano, bacteriostático y fungistático. Se ha demostrado que la glicerina tiene la capacidad de restringir la reproducción y el crecimiento bacteriano. 17. Ideal para aumentar piel grasa, mixta y con tendencia acnéica. Y es que la glicerina no es un aceite, tampoco contiene aceites, no es comedogénico. Al no obstruir los poros es ideal para este tipo de piel. En este canal tengo un video de cómo realizar tu propio serum casero de vitamina C. Si en este momento no está a tu alcance, adquirir algún producto para el cuidado de la piel y así puedas empezar a cuidar tu rostro. Y recuerda aplicar protector solar y reaplicarlo varias veces en el día. 18. Hidrata el cabello en profundidad. Como tratamiento para aquellos cabellos que están secos y deshidratados, aportándole humedad y volviéndolos más suaves y sedosos. 18. Consejo J-Tips sobre el uso de la glicerina. ¿Qué usos tiene y para qué se utiliza la glicerina principalmente? Su importancia reside en los múltiples usos que tiene. Además se utiliza en industrias muy diversas. A continuación te voy a mencionar algunas. 19. Glicerina en la cosmética y farmacéutica. Te invito a que revises las etiquetas de los productos que tienes de cuidado personal y notarás que uno de los ingredientes que más se repite es la glicerina. Yo iba a mencionarlos todos acá, pero me iba a pasar como un comercial que hicieron hace muchísimos años en Venezuela. Te lo muestro a continuación. En la medicina. La glicerina a veces se añade como edulcorante y espesante a los jarabes. También se utiliza en el recubrimiento de pastillas, en gotas oculares humectantes, en productos laxantes como supositorios de glicerina, entre otros usos y siempre es necesario que sea bajo la prescripción y vigilancia médica. Alimentaria como edulcorante, endulzante, estabilizante, emulsionante, espesante, anticoagulante. Y la colonia tobar. Además, por esta textura y la propiedad edulcorante que tiene, además de conservante, lo convierten en un elemento muy importante para gran variedad de alimentos. Además, es un eficaz humectante que hace que las masas y los bollos mantengan la elasticidad, frescura y muy larga vida. Lo podrías identificar en el etiquetado de los alimentos como E422 y E471. Textil. Aporta elasticidad y suavidad a las telas. Hogar y otros. Ahora bien, ¿cómo utilizar la glicerina para la belleza y para otras cosas en casa? Número 1. Podrías utilizarla mezclada con tu humectante o hidratante del rostro, bien sea para el día o para la noche. Y queramos aportarle algún beneficio adicional, es decir, que tenga mayor poder de humectación. Teniendo en cuenta lo que puedes encontrar en este video, que es el porcentaje, el rango en que lo pudieras utilizar y manipulándolo de manera correcta, utilizando los instrumentos de manera apropiada, con la higiene adecuada de nuestras manos y los instrumentos utilizados. Pero si tu crema ya viene formulada y sabemos que es buena, que tiene todos sus principios activos, realmente no es necesario. 2. Mezclada con tu crema del cuerpo. En ambos casos va a hacer que tu piel esté más suave, hidratada, luminosa, que tenga un mejor aspecto y con mucha más elasticidad. 3. Ayuda a mejorar la extensión de las cremas, sobre todo aquellas que son espesas y densas, haciendo que sean más fluidas al disolverlas y que éstas se puedan extender mejor en nuestra piel. Para que tu maquillaje tenga un aspecto fresco, natural y no luz cartonado, aunque es cierto que la glicerina está presente en muchos fijadores de maquillaje, como puedes observar acá, que tienes varios fijadores de maquillaje con sus listas de ingredientes y la glicerina te la destaque en color rojo. También puedes observar que hay muchísimos ingredientes más en la composición de estos fijadores y pensar que la glicerina en asociación con otro ingrediente más, o sea dos ingredientes, como glicerina con agua de rosas, agua destilada o con algún otro hidrolato, que esto sirva como fijador, pues sería mucho pedir. Porque podemos observar que tiene muchos más ingredientes. Pero si por el momento no dispones de los recursos para comprar uno comercial, puedes hacerlo por ti mismo, porque... Si es verdad que la glicerina en asociación con algún otro ingrediente más, como decir agua de rosas, va a tener este efecto humectante y el maquillaje va a lucir más fresco, más luminosa la piel, no se va a ver acartonada, porque va a tener esta función como de fundir todo el maquillaje. Que sea más uniforme y un aspecto de piel más natural. 5. Como prebase de maquillaje, en la preparación previa de tu piel para el maquillaje. 6. Para un efecto glow de tu base de maquillaje. Como sabemos, la glicerina es un excelente disolvente. Con esto hacemos que la base tenga una textura más flexible y fluida y sea más fácil de extender en nuestro rostro. Además, aporta un efecto saludable a la piel. 7. En el jabón, bien sea en barra o líquido, aportando de esta manera a nuestra piel muchísima suavidad e hidratación. 8. Igualmente puede ser utilizado mezclado con nuestro champú. 9. Conservante. Gracias a sus propiedades humectantes y conservantes, puede hacer que la repostería, las tortas, los panes, queden con esta consistencia esponjosa, aparte de que dure mucho más tiempo. 10. Para gliofilizar las flores. Puede ser que ustedes lo han visto alguna vez. Es el caso de la rosa eterna, son unas flores muy lindas. Y últimamente ha estado de moda que las novias gliofilicen su ramo para así conservarlo por años. Así que no sé en qué va a quedar esto de lanzar el ramo en las bodas. 11. Posterior a la exposición solar, es necesario que te diga que en los casos de insolación requiere que acudas al médico de urgencia. Porque hay ocasiones en que una insolación puede ser grave y comprometer la vida del paciente. De no ser así, puedes realizar una mezcla de glicerina, aloe y agua de rosas, por ejemplo, colocarla en la nevera y aplicarla en el cuerpo y en el rostro posterior a un baño con agua fresca. Contraindicaciones de la glicerina. 1. No es recomendable utilizar la glicerina pura sin diluir de forma concentrada como mascarilla sobre nuestra piel o sobre nuestro cabello de forma directa. Porque recordemos que la glicerina es una sustancia higroscópica y ella va a buscar equilibrar la humedad en función de la humedad relativa del ambiente. Y si la aplicamos directamente en nuestra piel, como por ejemplo, si no hay suficiente humedad en el ambiente y no está diluida en una fase acuosa, entonces ¿qué puede pasar? ¿De dónde la glicerina va a buscar o va a agarrar el agua? Sí, así mismo, de nuestra piel, resecándola e irritándola. Incluso en muchas ocasiones puede producir ampollas. 2. Exfoliante de glicerina con azúcar. Estos dos ingredientes como exfoliantes no son recomendables para tu piel. Hay opciones que son mucho mejores. 3. Glicerina en los labios. Si aplicar glicerina pura sin diluir en nuestra piel en general puede producir un daño. Imagínate para nuestros labios que la piel de nuestros labios es mucho más delgada que la del resto del cuerpo y no tiene poros. Entonces totalmente desaconsejado en estos casos. 4. Utilizar la glicerina como jabón. La glicerina no es un jabón, no lava. Es verdad que existen jabones con glicerina, pero la glicerina en sí no es un jabón. Como pudiste observar a lo largo de este video la glicerina es maravillosa siempre y cuando la utilicemos de manera correcta. Te recomiendo que tengas tu frasco de glicerina 100% vegetal en casa. Así estamos todos glicerinados. Bueno, coméntame abajo qué tal te resultó este video. Dale like si te ha gustado. Comparte y nos vemos hasta la próxima donde te estaré esperando con nuevos e interesantes videos. Adiós. 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 Adiós.